Hoy ya es jueves, jueves 10 de junio del 2021, 10 días, 10 días de este, el sexto mes de este año 2021, mitad, mitad de año, mitad de año, híjole, los meses, el tiempo se ha pasado volando, se ha ido volando de verdad querido Vitorio, créanme, créanme de verdad, que yo no he sentido, ya cuando nos dimos cuenta ya estamos a mitad, a mitad de año. Mucha actividad en todos los sentidos, mucha actividad en todos los aspectos, pero no cambian las cosas, pero ya a la mitad de otro año y la situación sigue crítica, la situación sigue preocupante en temas financieros, la situación sigue preocupante en temas sociales, la situación sigue de verdad, de igual manera preocupante en temas de educación y por supuesto, la situación sigue preocupante también en temas que no para y que no se combate el tema de corrupción. Y de la mano, como siempre se los he dicho, la inseguridad, la inseguridad, grupos criminales dando muestras de músculo, grupos criminales que siguen, siguen empoderándose, que siguen con el control, que siguen, como lo hemos visto, como lo vimos en este reciente pasado proceso electoral, reciente pasadas elecciones del domingo 6 de junio, los criminales con sus candidatos, los criminales obligando al pueblo, a los habitantes, a los electores a votar por el candidato que ellos han impuesto. Híjole, documentamos, le informamos de cuántas, a cuántos candidatos intimidaron, a cuántos candidatos amenazaron, a cuántos candidatos, no se escuche usted, pues los obligaron a declinar, así, hubo desde amenazas, intimidaciones, atentados, asesinatos, de todo, hasta la fecha, hasta la fecha en diferentes lugares, en diferentes partes del país, hay personas desaparecidas por este tema electoral, hasta la fecha, en este, a estas fechas después, o estos días después del domingo 6 de junio, hay personas que aspiraban, sí, ocupar un puesto de elección popular, que siguen desaparecidos. En Michoacán hay uno, en Michoacán hay un candidato del Partido Verde Ecologista, en Uruguay, de hecho, en Uruguay, en Michoacán, que aún no aparece con vida, ni su cuerpo, ni nada, que esperemos de verdad que esté bien, que esperemos que se encuentre bien en todos los sentidos, que solamente los criminales lo hayan retenido para que no participara en este, en este proceso electoral o en estas elecciones. Pero, por lo mientras, su familia, sus amigos y demás, siguen esperando que regrese con vida, que regrese con bien. Y así los criminales en diferentes lugares operaron para uno u otro candidato. Así los criminales han hecho, en todos los sentidos, pues, sus campañas, han financiado campañas de algunos candidatos en sí. Y esto lo pudimos ver en diferentes lugares. Muchos de los candidatos, y escuche esto, no tenían el recurso, no tenían recurso para financiar su campaña porque los partidos políticos al que pertenecen o el que lo postuló como su candidato, no les dio recurso. Muchos, y créanme, es una práctica luego muy común de muchos partidos para el recurso, justificarlo en otro sentido y quedarse con él. Así lo hacen. Y aquí, en este estudio, llegamos a escuchar a candidatos que decían, no me han apoyado con nada. No me han apoyado de mi partido para mi campaña. Yo no he tenido recurso. Así lo han dicho. Les dan, luego, material impreso, les dan material X de propaganda del partido. Imagen o X. Pero no les dan el recurso que luego necesitan para moverse de un lado para otro, para hacer proselitismo en los diferentes lugares. Y estos están limitados. Pero, hablando por parte de sus partidos políticos. Pero luego vemos las campañas que no se ve que tengan en lo absoluto nada de limitaciones. Y hablando, por supuesto, en el tema económico. Hablando, por supuesto, en el tema de recursos financieros. Porque vemos la repartición por todos lados de despensas. Vemos que de verdad hacen campañas, pero intensas. Que se ve que traen mucho recurso. Y es allí donde se ve precisamente la mano del crimen organizado. La mano de la delincuencia organizada. Pero bueno, así, así las cosas. Y bueno, le comentaba, incluso el día de ayer. Ya terminando, terminó el proceso electoral. Cada partido político tuvo por allí sus resultados.